43 y medio, sacando con golpe de mano, ahí Germán Gabriel, colocando para Luis Acevedo, para Ríos Acevedo, toma el colo Ramírez, muy solo, muy aislado del resto, Ramírez va colocando para Otto Hermine, puede entregar para Ocampo, viene para Ocampo que tiene ventaja contra Couto, a ver como le termina Ocampo por el medio Carvallo, le va a dar Ocampo, tiró, pegó en el palo, rebate, va al Carvallo, gol de Nacional, Felipe Carvallo con la liga también, a veces hay que jugar, un Nacional que no anda derecho, ahora encontró en el zapato de derecho de Ocampo, un tiro bárbaro, la pelota pegó en el caño zurdo del guardameta Corujo, le rebotó en la espalda y prácticamente sobre la goal line, continuó la jugada Carvallo que entró habilitado y definió con toque corto, a los 44 con dedicatoria para Cambio, gana el bolso, Carvallo lo hizo, 1 a 0. Segundo acierto a Ocampo, remate que pegó en el parante izquierdo, en el rebote estaba allí, el número 20 Carvallo, para poner en ventaja al equipo de Nacional, Nacional no merecía estar adelante en el marcador, ha jugado mejor, rendita. No estaba jugando bien el tricolor que perdía todas las pelotas, dividida, rendita, estaba más fuerte, mejor parado en el campo de juego, Ocampo se inspiró, sacó otro remate, el palo, le dijo que no, la pelota rebotó en la espalda del guardameta Corujo, llegó Carvallo para poner el número 0 y Nacional, sin merecerlo, se pone a ganar en el centenario. Es otro golazo del superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. 22 y medio, largo pelotazo, devuelve mal, el futbolista Rolín, la toma Monseglio, Monseglio Pizolaria, va a tirar, tiró bien el segundo, ¡gol! 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 De Nacional Manuel Monseglio, el juvenil todo talento, una joven joya de la cantera tricolor, que empieza a hacer sus primeras armas en el primer equipo, que tiene calidad, que le quedó la pelota en la media luna, que encaró, que fue vertical, que jugó de frente al arco rival, no de espaldas como varios de sus compañeros en toda la noche, la bajó con el pecho tras el fallo de Rolín, y después se encargó el resto, de izquierda, la mandó abajo, contra el caño zurdo de Corujo, a los 23, Monseglio dice, Nacional 2, rentista 0, empieza a abrochar la victoria, el tricolor en el centenario. Muy buen gol de Monseglio, un juvenil de estupendas condiciones, tenía el pase para el Coro Ramírez también, que estaba a la derecha, se tuvo fe cuando vio que se abrían los saqueros de rentistas, y sacó un remate de zurda abajo, sobre el parante izquierdo, que pone un 2 a 0, que no merece Nacional. Lo cierto es que Nacional con Monseglio empieza a liquidar la historia a su favor, primer falla de Rolín en el fondo, tuvo un hierro con la pelota, Monseglio la aprovechó notablemente, avanzó unos metros en el esférico, sacó un latigazo abajo, cruzado contra el palo izquierdo, del guardameta de rentistas, para que Nacional, en un partido cuesta arriba, saque dos de renta, ahora que en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Muy bien, buen dato, ahí lateral que va a estar tomando, rentistas sobre el sector izquierdo, golpe de mano, la tiran arriba, la busca la borda, gana Acevedo, la viene capturando para Nacional otra vez Monseglio, Monseglio tocó para Ocampo, le puede pegar, atención, le dio Ocampo, tiró, gol, gol de Nacional, Baraya, no campo, la tercera que fue entre los palos, terminó siendo gol, el número 7 sacó un derechazo, desde la frontal del área abajo, otra vez contra el caño zurdo de Corujo, Nacional saca 3 de ventaja a los 25 del segundo tiempo, en dos minutos, con el de Monseglio y el de Ocampo, lo liquida, para ganar el bolso en el centenario, sumará su primera victoria en el campeonato, Ocampo lo hizo. Un gol que liquida prácticamente el encuentro, Nacional no merecía de ninguna manera una ventaja de este tipo, en función del trámite del partido, Ocampo hizo cuatro remates, dos pegaron en los caños, este que fue gol, y el primero que había sido un mal disparo sobre el arco rival. Pero fundamental, Ocampo, Nacional ha tenido la contundencia que le ha faltado a Rentita. La importancia del remate de media distancia, señores. El primero llega por un remate de media distancia de Ocampo, que pega en el caño, rebota en el golero, y Carvallo la manda a guardar. El segundo, de media distancia, Manuel Monseglio, el tercero, golazo de Ocampo, también de afuera del área, que es importante, que es rematar el arco, para que Nacional, de remate de afuera, sea contundente, ahora golea en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Está sacando la pelota, Rolín para el conjunto de Rentistas, subiendo la bola, sale a buscarlo Monseglio, la viene teniendo Rolín, Rolín manda sobre el sector derecho del ataque, para Juninho, Juninho descarga para Barcia, Barcia para Jim Morrison, Varela, la tiene Varela, Varela atrás, para que la pelota sea otra vez de Rentistas, a la izquierda con Gabriel, pide a costa, se manda a la aventura individual, y Gabriel la pasa mal, la roba el tricolor con Trasante, es que a Monseglio, Monseglio otra vez para Trasante, se frena Trasante, sale lejos a buscarlo Jim Morrison, Varela, la mantiene el número 14 de Nacional, manda por afuera para Santiago Ramírez, siempre con la pelota Ramírez, Ramírez para Monseglio, Monseglio clava el freno, pone la pausa, otra vez para el Colo Chico, ahí está Santiago, centro para su hermano, tiene el cuarto, viene Ramírez, con el contra, goool de Nacional, centro de Santiago Ramírez, pelota puesta para su hermano, el Colo Ramírez, para mí el último en tocar, y el fallo, es del defensor Silvera, que termina descolocando a Corujo, y mandándola contra el arco de Amsterdam, van a aplaudir al Colo, van a saludar al once, pero insisto, para mí Gabriel en contra, el número 13, es el que termina metiendo la pelota adentro, es el cuarto de Nacional, 4 a 0, Gabriel en contra, Toto. De hermano a hermano, de Santiago, para el Colo, Juan Ignacio, que exigía a la defensa rival, pero estoy con Marcelo, fue en contra, el gol, el cuarto para Nacional, que golea, marcador que nada tiene que ver con el partido, ¿no? Totalmente de acuerdo, un gol de Nacional, que llega tras un centro de la izquierda, por Santiago Ramírez, buscando al hermano, fue a presionar allí, con Matías Silvera, para mí Silvera, la termina impulsando, y descolocando el guardameta, Corujo, para que Nacional, en un partido, que no fue bien diputado, termine sacando una ventaja considerable, cuatro goles de ventaja, acá en el centenario, resultado más que merecido, por lo que hizo Nacional, pero mentiroso por lo abultado. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal.